Caminos en el cielo Caminos misterios en el mar Y las sombras del desvelo Que me vienen a sediar Si preces que se besen Con el viento nocturnal Y vibrando en un órgano Un preludio sin final Entre mis sueños te veo A mi lado otra vez Y tu rostro tan sereno Con su blanca palidez Música Estrellas que se apagan Palomas que se van Pensamientos que divagan Y siempre aquel refrán Que suena en mis oídos Con la fuerza de obsesión Y llorando con el órgano Está mi corazón Entre mis sueños te veo A mi lado otra vez Y tu rostro tan sereno Con su blanca palidez En mis sueños te veo En mis sueños te veo En mis sueños te veo En mis sueños te veo